Se viene la horda gente, se viene la horda, bienvenidos a Seven Days to Die, Darkness Falls Estoy un poquito nervioso, eh gente, no os voy a engañar, estoy un poquito nervioso por lo que se viene Va a ser bastante terrorífico Voy a ir preparándome ya, ya directamente, porque si no, no voy a tener para prepararme Siempre me preparo tarde o pronto, o demasiado pronto, y al final me la monto No hace mucho daño al bloque, no hace mucho daño al bloque Bueno, sí, y no hace mucho daño en general tampoco Pero bueno, ahí funcionan, al menos en el vanilla, funcionan Se pueden aprovechar un poquito No hay nada, tío, sándwich viejo 12% de comida envenenada, es que no hay nada Bueno, experiencia, me lo llevo Curaciones, me las llevo También te llevo, a ti también 6 por si acaso, un botiquín Contamos todo Esto no sé muy bien para qué lo podría utilizar En principio no me lo voy a llevar, la crema de aleve tampoco Los antibióticos herbales quizá Quizá mejor, porque son más baratos Unas vitaminas, me podría llevar la mitad Que esto no va a venir bien si nos pegan fuerte Llévate dos Un antihemorragias Hostial, hay un millón de curaciones Hay un millón de curaciones Vamos a pillar las balas también Las latas, plomas, no te envenenas Yo creo que sí, tienen 10% de envenenamiento Ahora lo miramos si quieres, pero Tienen 10% de envenenamiento Bien, pillemos 150, ¿son suficientes? No tengo ni idea ¿Balas de 40 de cuánto? Estas son potentes, muy potentes No las llevamos 32, mejor que nada Esto, por cierto ¿Para que funcione? Sí, sí tengo el... Ya lo tengo acá Mira, más... Son de acero 89 No sé si hincharme de balas, tío Y llevarme todas las que pueda de todo Esto para la pistola normal También Me llevo todas las balas Y al sobrevivir como un campeón Todo lo que se pueda Llévate uno de estos Llegamos también los misiles Vale Vamos a llevarnos un poquito de avequín Cemento no tengo Lo podría pillar Un poquito de cemento Un poquito de hierro normal Un poquito de acero por si acaso Algo más de acero se estará haciendo Ya estamos cerca, ¿eh? Los bocados de fuerza te pegan un 50% más Y eso es con cualquier cosa O solamente con... Mitigación de daño es un 50% Vale, me quitan bastantes daños, ¿eh? Es verdad Es bomba, chaval Ni los había visto, tío Vale 59, 50 ¿Qué me queda por llevar, gente? No me queda nada Tengo madera Tengo todo lo necesario Madera no tengo para empezar Tengo bloques, pero no madera No sé para qué me llevaría la madera Pero yo me la llevo por si acaso Y en principio ya está todo No tengo más cosas que llevar Ni de... De reparar Ni nada Bloques de... De hierro, quizá Un poquito de hierro por aquí Y otro por aquí No hay hierro forjado Y no hay hierro forjado Vale, mira las latas Comida enverenada 25%, ¿eh? Son peligrosillas de comer Miel, miel, miel Debería haber por aquí No hay nada Así que nos tomaremos algo Para la infección normal No tengo nada para la infección normal Tío, no hay ni siquiera miel Donde la bebida ¿Había miel? ¿No lo he visto? No, esto es cerveza, tío La cerveza para cuando vayamos a golpes Aunque yo creo que en este mod Ir a golpes no es la mejor idea Pero bueno No sé cuánto queda, la verdad Estoy un poco nervioso Todavía no parece que haya llegado Del todo la hora ¡Coño! Vamos a ir comiendo un poco Que como no me... Me dan comida 15, tío Me da más que un filete normal, ¿eh? Flipa Tú no tendrás nada en el inventario, ¿no? A ver No Hay que meterme uno de estos ya Antibióticos herbales Me va a dar mucha sed Voy a pillar un poco de agua Abre Voy a pillar así un aguato rápido Y ya está Llévate igual los smack No recuerdo su nombre Los tienes en la otra caja Para correr A caso de que lo necesites Los smack Eh... No sé qué son No te voy a engañar Qué susto me has dado Esto No No tengo ni idea de lo que es, tío I don't know Bueno, me voy de aquí, tío Ya no quiero esperar más Me da igual Me voy a la... A la base Por si acaso Que ya es un fregado Estoy notando Antibióticos No sé, rata Café Café de momento no Porque creo que me ha llevado los esteroides Tampoco No, pero café no sé si lo voy a necesitar, ¿eh? En principio no quería salir de aquí O sea, quería quedarme aquí Encerradito Y no moverme No moverme nada He traído mil, ¿verdad? Sí, pues venga Dale un poquito ahí A la mejora Que se note Que eres rico en recursos Mira, mira Cierrate Mejorate Ahí está Bueno, realmente A esto... Uy, mira Le he podido poner un poco de acero Vale Y a este un poquito más Bien ¿Cuánto me queda de acero? Nada, uno Nada, bueno, he pillado todo lo que podía 200, 500, perdón 500 de 9 milímetros Este no tiene mucho Solo 34 Ahí están, ahí están Ya vienen Ya vienen Bueno, vamos con esta directamente Vamos a comer un poco en lo que tal A ver Dame una de estas Ya están rompiendo pinchos Creo que se han bajado un tier Solo de existir A ver Venid por aquí, carranas Mira, mira, mira Cómo lanzan los brazos A tope, ¿eh? Sabéis lo que no he cogido Las bombas de tubo No he cogido Las bombas de tubo Adiós ¡Ahorita! Vale, vale Vienen un montonaco Se están cayendo muchos en el medio Otros saldrán Mientras se van muriendo Vale Y nosotros nos vamos a comer esto Mira, mira los buitres Ya están aquí, ¿eh? Se ven las alas, tío Todas bugueadas Bien ¡Hostia, eh! ¿Cómo aguanta el cabrón? Vale Creo que vamos a tener que hacer lo siguiente Tener En este arma Vamos a meterle las balas buenas Las negras Para los que vengan así con Con... ¿Cómo se dice? ¡Hostia! Ah, sí, no Me he traído Reaper Kids Yo tengo que hacerme una lista De cosas para la horda La pongo en mi... En mi pizarra de pared De pared de siete metros De cosas para la horda Y cosas pequeñas necesarias ¿Muere o no? Juego, por favor No, no, asteroides Ah, vale, vale Los asteroides, es verdad Pues no, no los he pillado No F for the hord A ver ¿Por las rejas puedes tirar molotov? No Me los puedo tirar encima los molotov Si utilizo la reja Pero en principio no Vamos a tirar de escopeta Están muy cerquita Su habilidad en escopeta Se ha aumentado Fíjate, eh Es que ni siquiera los para A los zombies, tío Ni siquiera los para Pero bueno Como van a venir la mayoría por aquí Ya sé Quieto, quieto Brazos largos Vale ¿De quién fue la idea de esto? ¿De Anacreon? Creo, no lo sé Pero fue muy buena, tío No sé Si no, que me perdone De quien no me acuerde Ya sé Adiós La verdad es que es muy buena, tío Es que se caen Se caen a tope Algunos se quedan Porque vienen y saltan O vienen muy rápido Pero la mayoría Se quedan ahí Todos jodidos, tío Lo único que me da Uy, el policía Qué suerte hemos tenido ahí, chaval Y ojalá me duren Las armas, eh Ojalá Vamos ahí Zombies Cabrones Por la reja no puedes tirar nada Por la reja no, no puedes tirar nada Puedes disparar Pero ahí se acabó Y el molotov me da miedo Tirarlo por aquí, tío Porque no rebota Y como no rebota Hijo de puta Como no rebota, tío Me la puede liar gordísima No me ha dado tiempo, macho Tengo que curarme dos veces Porque si no me la monto Vale Y va porque hay una reja Por ahí que Está sucumbiendo, eh Mira, mira, mira Le pegan al bloque, tío Cabrones son, eh Escopeta Escopeta Voy a bajar un poco esto Porque me estoy Reventando Tiene una Joder Menos mal Lo he esquivado mal Pero lo he esquivado Adiós Vale, esto Recupera, por favor Ahí está Los de arriba también Fíjate, fíjate Cómo va esto Esto es de los vomitados O sea, los vomitados Son ultra poderosos, tío Tiene un cuidado Con estos cabrones Tiene una granada Por la escotilla Que abajo debe haber montado Una buena Sí, te debe ver la hostia Allá abajo Vale, escóndete Vale, se ha caído Lo único es que no Es que no sé No sé hasta qué punto Puedo tirar un volto por aquí No tengo granadas encima Mira, vamos a ver abajo Lo que hay Hombre, ellos pueden salir Entonces por eso hay menos Quizá A ver, mira, mira Se salen todos, eh Eso es bomba, tío Eso es muy bomba Aquí ya tengo más cojanudos, macho Mira, mira, mira El calabazo Ahí estaba Cabrón, ¿cómo has esperado? ¡Oh, no! Pero esto es posible Hijos de puta, chaval Tío, me están reventando La puta base Eh, pero súper fácilmente, eh A ver, métele ahí Un tier bueno de estos Dale ahí al tier Joder Vale, que te mueras, tío Vale, necesito que esto Lo cambies por Eh, esto No, qué coño Por esto, vale Y el bloque este Lo pongas aquí Y lo mejor es un poco, vale A esto le vamos a dar un repasito Ahí está Hay mucha gente abajo Hay muchísima gente abajo ¿Un misil? ¿Un misil puede ser la clave? A ver Uh, lo mismo me está ahí en la cara, eh Esto es la lotería, tú Agáchate Eh, todo potente el misil Y me queda todavía un poquito de De experiencia Ahí para ganar Mira, que diluta ahí abajo Subid, subid Yo sé que lo estáis deseando Subid Ahí está Ahí está Es posible porque el cemento está fresco Claro, tío No, le pegan muy fuerte, eh Le pegan muy fuerte estos cabrones No puedo ni lutear a través de la reja, eh Fíjate No, pero es verdad Que al estar fresquito Se duele mucho más Quieto Quieto, quieto Adiós Vamos ahí A tropezarse Está durando bastante la madera No le están pegando casi nada A ese tío Se ha ido al suelo directo Reparar, reparar Bueno, de momento ¡Hombre! Se ha secado y todo, eh Vale Mejora, mejora A ver si vienen más Tengo que pegarme bastante Para que vengan todo el rato No está mal Pero hay que tener cuidado Por los vomitados y eso Porque claro, yo no me puedo cubrir directamente Tengo que retroceder y cubrirme Y ahí hay un poquito de liada Hombre Claro que sí Muchachos Reuniros ahí todos En amor y armonía Cuidado, eh Eh Loco Llévate un escopetazo Esos rompen bloques Esos son los misiles Que rompen bloques No, 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 no Esos no, eh Estos no Estos son los de Los de gente, eh Mira, mira Daños por explosión 700 Daños de bloque 20 Estos son los que matan a Los que rompen a los zombies No a los bloques Pues son los de color rojo Los de color rojo son Rojo sangre Rojo carne Eso sí me lo aprendí en su día Porque por las malas Me tiré una base Más o menos Me tiré la puta base abajo Así que Ya lo aprendí Se ha roto la escalera Van a empezar a minar Bueno, en principio No es problema, eh Si es verdad que se ha roto Bueno, esto es verdad Que están rompiendo a tope ¿Puedo...? Me la juego con un molotov Tengo mucha vida Bueno, mucha vida Veamos ¿Puedo beber agua? Vamos a bajar el agua aquí Esto no lo voy a usar Los pinchos tampoco Bajo los molotov Y tiro un molotov A ver si no me muero A ver Mira Es que lo sabía, tío Es que ni siquiera Ha llegado abajo Yo creo el molotov Le voy a probar otro Pero no me he quitado casi nada Mira Más o menos Se puede hacer Hay que estar Es un riesgo de la hostia Pero se puede hacer A ver No os voy a decir Que pasamos la horda Pero cuidado, eh O sea, debería Poner Recargar las armas Y salir a por el buitre, tío Vale Abajo tiene que haber más, eh Dan, creo que en el justo En el hueco Te adentro Tampoco quiero quedarme Mucho tiempo afuera Que ya me conozco Y me la monto gorda No les veo, tío Míralos Ahí están Por esta no he tirado Todavía un molotov Joder Que rebota Fatal Ahí están Justo por el medio, tío Y asomando de De ultramilagro Pero ahí están, eh Comiendo bien de molotov No hace mucho daño Pero hace daño continuo Algo ayuda Y mal Pensé que estabas por Volar la base No pasa nada, tío Yo te lo agradezco a tope Porque es que yo soy así Yo soy de volarme la puta base Es mejor que me lo digas Por si acaso A ver Rojo reventón Tienes dos pájaros Arriba tú y yo Sí, bueno, ya no Pero sí, es que lo he leído Tarde Menudo jaleo Se te ha juntado Toda la escuadrilla de pajarillos Y sí, sí, están de liada Allá abajo, eh Vale, sí, llevo la visión puesta Que no se nota Porque está muy bien hecha La verdad No se nota demasiado Ah, no, si a este Le habíamos pensado ya Estas valillas Todas guapas, rojas O sea, negras Uh, mira, mira A ver, asómate No mucho Vámonos Es lleno, chaval Esos Estos zombies guapos Ahí ardiéndose de puta madre Cómo rompen los bloques Para salir, eh Mira, mira Y sale y todo, chaval Típalo Ese Tienen quemados Tienen de abajo Morite Morite mucho Hostia, el agua, tú Estoy a tres de agua, eh Y me he bebido Me he bebido como dos ya Y estoy a tres de agua Vale, bebé La verdad es que lo podría Hacer así directamente Eh, eh, eh Esa reja es mía, eh Conte la escopeta Que la escopeta Lo frenas un poco más Hombre, esto está blindado Y le frena menos Pero que no mueras Que no mueras Madre Creo que aguantan, chaval Ha roto ya lo de Ya le queda un tier de madera Está jodido ese bloque, tío Debería haberlo mejorado Ha venido un diablo Un demonio Como se llame Un stalker Creo que lo llamamos vosotros Tienen buen manera Buscarte Y los de abajo Van a romper los cimilitos Y es verdad, eh Lo pusimos de hormigón Pero a lo mejor No es suficiente Mira, mira Tú me das un miedo, chaval Que flipas Mira, mira Adiós Hay un montón, ¿no? Ya estáis ahí abajo Todos junticos Vale, pillamos Eh, hostia Eh, hostia Es que no puedo No puedo Pues si están cerca Me van a dar Igual que los bloques Me dan a mí Mira el motorista Con cuatro mil de vida Ja, ja, ja Fíjate, eh Cuatro mil de vida Y me parecía mucho Un oso con dos mil Es que flipa lo Bueno A ver Eh, mira Qué cabrón, tío En cuanto me asoma un poquito Ya me lo he liado Voy a ver aquí, hombre Pesados Esos son los pesados Mira, viene oso y todo Ni se le ve la vida Que tiene el oso Solo tiene un millón de vida Y ya está Pues Hijo Que te diga Te voy a meter así En toda la cara con esto Ahora ya se le ve la vida Más o menos Tendrá dos mil O por ahí Adiós No se cae, tío Murió Murió, tío Dura menos que el motorista Ese fantasma Venga Molotov Asómate No hay mucho Pero bueno Alguara Cuidado Hizo más la escopeta Porque la tengo con mejor vida Y prefiero Guardarme la munición tocha Que es la de la Magnum Ahora en momentos Es un poco más jodidos Te rompes vos A escopetazos Esos bloques Cuidado Ah, claro Es verdad, tío Hostia, es cierto Es verdad Puta mierda Habrá que tener cuidado Es cierto Oh, bueno Todavía no se ha acabado, vale Pero es la primera mañana En la que llegamos sin morir Tú, la base está funcionando Perfect Gracias a vosotros O sea, el diseño es mío Pero gracias a vosotros Los zombies vienen Porque tienen que venir Se aguantan ahí abajo El tiempo necesario Podemos poner más escaleras En plan, cuatro escaleras Así que es Claro, pero no se aglomerarían Dos escaleras, por ejemplo O sea, muy bien, eh Muy bien, la verdad Estoy súper contento Vale Es que hemos sobrevivido Es la primera horda En la que sobrevivimos, gente De puta madre Uy, esperemos la luz sin morir Uy, sí Por primera vez A la tercera va la vencida, dicen Pero bueno Venga, hombre Venga Como ladran, eh Dan miedito, tío Dan puto miedo Todavía quedan, eh Todavía quedan Voy a salir un momento Que yo creo que ya estamos Más o menos Un poco más despejado No hay buitres ni nada Ni vienen Ni se les espera Míralo Intentando ir por la rampa Aunque estoy yo aquí arriba, eh Fijaros bien Eso es cojonudo, eh Uy, bolo Vale Claro Han roto la escalera Y suben justo por el bloquecito Le he dado, eh No sé si lo he matado Pero le he dado fijo Ah, no le he matado ni de coña Pero es que Uf Porque aguantan, chaval Mira, eso ya se ha tropezado Bueno, pues si no sabéis Cómo sobrevivir A este mod Tenéis Al menos en las primeras hordas Una base preparadilla Todo guapa Y murió Se acabó la música De puta madre, tío La hemos pasado, gente La hemos pasado De puta madre Vale Baja con cuidado, vale Porque aunque se ha acabado la música Puede que no se haya acabado el peligro Bien Voy a por mis gafas de loot Y miramos a ver Qué es lo que tenemos Horda superada Sí, tío, no, aún no Bueno, todavía no Pero lo hemos conseguido Finalmente Hemos pasado la horda Finalmente, eh A rematar la faena Sin diñarla Claro, con muchísimo cuidado Está claro que tienes que ser Muy conservador Con la vida Y con todo En este mod Si no te la montas Esto te lo pones Las gafas las dejamos En el apartado De la ropa Me gustan mucho estas gafas Ya por fin hemos pillado Las gafas to guavas Vamos a dejar las curaciones Para vaciarnos el inventario Básicamente Espera El agua Me la tengo que beber Porque es que voy todo el rato A full Full set Todo el rato Vale Vamos a comer un poquito también Los loot Sabemos que no despaunean Se estropean Pero no despaunean Vale Espera Espera Ni siquiera he gastado Tantas balas Como esperaba Fijaros bien Que tengo un montón De balas Las escopetas Las escopetas Las he fundido Tío Pero lo demás No Ey Pasi tail O pasitale Muchas gracias por ese follow Bienvenida Bienvenido A ver Vamos a dejar balas que me sobran Por ejemplo Tú fuera Tú fuera Y tú fuera Tú también Fuera Organízame todo esto Quitamos un poquito Bueno de escopeta Evidentemente me he fundido Más de 150 cartuchos Una pasada Pero es que tiene que ser así Si no ni de coña sobrevivimos Y ya está Vale Gafas puestas Yes Bueno Bueno Llega el momento De la gran día Un segundito Antes de nada Vamos a mirar No sé dónde era Lo del lucky looter Pero por aquí tendrá que estar Fast No Llego calidad ¿Qué me queda? Ah barrito 40 Tengo que seguir looteando Para esto Vale bueno Pues ya está Looteamos Clavitos Un poco mierda de loot Ya veremos si nos toca algo bueno Es que yo Primero robo Y luego ya miro Es que es triste Para los de la horda Jejeje Lo hemos conseguido Uy me han dado Hay una recetilla Bastante guapa Creo que era una receta Vamos Pues lo parecía Tope También protección Un mapita del tesoro De puta madre ¿No? La esta de la magno Que ya debería tenerla Pero bueno No la tengo ¿Cómo suben los cabrones Esta mierda? Ahora Qué gentuza son ¿Cómo se buscan siempre Las maneras de salir? Y vamos a ver Si hay algo más por aquí Que en principio No debería Hay dos tipos de gamers Los del wow Y los demás Por exor Hostia Pero el chaval Este que te digo Estuvo jodido Fuera de bromas Bueno Más con el guild wars Quizá Pero de Grave Y está Está bien que te vicies Como de vicio yo Como lo viciamos cualquiera Pero hostia Hay que medir Bueno A ver que nos ha tocado El mapa del tesoro Me lo leo ya Evidentemente Creo desconocido Tengo sudores fríos Y mi tiempo se agota Todo lo que puedo pensar En mis últimos momentos Es mi hijo Joy Joy ¿Cómo se llama el El loco? Joe el loco No sé si es este Seguera vivo Que es Joe el loco fijo No tengo razones para confiar en ti Pero no tengo alternativa Jake el loco Ah no es Jake No es Joe Vale vale me caí Lo secuestro En las manos tienes el mapa Que lo llevará Con el suministro Vale suministro secretos Como siempre Rafael Perfecto Más cosillas A ver Esto es lo que no sé Qué coño Kit de extracción de sangre Qué guapo el kit Esto ya lo tengo Lo rompemos Esto tiene tinte rojo De puta madre Esto tiene tinte azul Tinte rosa Maravilloso Maravilloso todo Tinte azul otra vez Ya podía ser negro Macho Parecía negro Vale No está mal La verdad es que nos ha tocado Un buen loot Hombre Podría haber estado mucho mejor Pero tiene tintes Que es jodido de encontrar Y yo con eso ya me Yo soy feliz con eso ya Yo siempre alianza Este estaba alianza Y horda Estuvo mucho tiempo En la alianza Y luego se pasó a la horda Por los duelos A la parte del El vento ormenta Yo por suerte No caí en eso Yo nunca he jugado al WoW Tío No me llamaba en los gráficos Y no jugué No jugué Solo por los gráficos Modificar De todos modos Tampoco soy muy bueno En este tipo de juegos Así que No No me llamaba por dos partes A ver El azul Hay que sacarlo también Modificar fuera Todo esto ya lo hemos quitado Bueno el azul este no Modificar fuera Y ya está Todo Todo sin loot Perfecto Romper Romper No lo quiero para nada Romper Ni siquiera vale Bueno espérate Este a lo mejor Es parte superior De la uniforme de batalla Pero tiene menos dos Ya que es basurilla Fuera Esto si hay que guardarlo Aunque tengo ya la cabeza Solo me faltaban las botas Que yo quería recordar ¿Dónde están los trajes tío? Solo faltan las botas Traje Máscara Si 7, 7, 1 7, 1 es lo mismo Y vale 96 A vender A vender Puta madre Pues yo a Yulin la conocí En Mentormenta Fíjate eh Era muy noob Que bonito Eso está guay tío Eso Eso mola Hostia Las botas Tenemos todo el traje Eh Por favor Todas las botas tío O sea Todas las botas Todo el traje ya De puta madre Aquí tenemos el uniforme de batalla Que es idéntico 8, 8, 7 8, 6 Sí Me has dicho 8, 7 A la basura A la basura Esto lo podría intentar utilizar En alguna de las cosas que tenga Que vamos a ver Cómo está la armadura A ver Está bastante pochilla La armadura Sabemos que baja de nivel Es que es una cabronada Macho Modificar No le cabe nada Pero esto no es armadura Tampoco O sea que no importa Modificar No, tomar no Modificar No está Modificar Ponle ¿Dónde está? Aquí Esto Un poquito de protección Dos de protección Está muy bien eso Perfecto Y vamos a recolocar todo Pues Dinero Ya podíamos aprovechar Aunque es por la mañana Nos vamos a dar un viaje A por coches Y luego nos vamos a ir A por la moto Ya definitivamente Pero la moto está muy lejos Quizá No creo No creo No creo No creo Me cago en Iba a decir un palabra enorme Tío A ver A ver Si nos apartamos Y nos morimos Por favor Me pongo nervioso Pongo nervioso Y hablo enfadado Que te mueras Que te mueras Nada, me morí Joder Es que es imposible Tío El bloque de reclamo No lo tienes Debería, eh Debería tenerlo Voy a mirarlo Pues acaso Porque a lo mejor No lo tengo Y es cierto que no lo tengo Y por eso spawnean Tío, pero debería Yo puedo tener hasta Cinco bloques de reclamo Colocados Y se supone que aquí abajo Hay uno Míralo Míralo en el minimapa Ahí está Ahí está Justo aquí debajo Tiene que haber un bloque De reclamo Activado Completamente Porque por eso Se ve en el minimapa Y claro No deberían spawner aquí También tengo el saco puesto Que es una zona Que limita La zona de spawn De zombies también Que no lo sé Lo que voy a hacer Bueno, me voy a acercar Una vez más Me voy a morir Por enésima vez Seguro Claro, si es que No dejan de aparecer Tío Se ha rebugueado La base Bueno, mira Voy a intentar irme No lo voy a conseguir Evidentemente Voy a intentar irme Y me voy a alejar De la base Y ya así Por lo menos Que se aburran De seguirme Cámbete la vista Ese Ese ¿Cómo era? No tiene Clash Con la X A ver si me siguen del todo Es que fíjate Cómo corren los hijos del mal Venir, venir Bueno, ya está Más o menos Ya alejados Esto no debería hacer Que me sigan Del todo Ya no debería haber problema Voy a irme a la base ya A ver Quédate por aquí Y voy a recolocar El colchón El colchón cerca de A ver Cierra Cerca de la cama Tío Donde lo tenía puesto siempre Vale Uno A ver Ahí está A veces no funciona No sé por qué Le das click Pero no No le mola Ahí colocada Y a ver si a lo mejor Como está más cerca De la zona Donde spawnean ellos No spawnea Los zombies aquí dentro No lo sé Por probar Porque ya no me quedan Más cosas que hacer Qué fortuito Jajaja El bloque de reclamos Sí, sí No lo tiene Sí, sí, sí Bueno, es que Es muy raro Que salgan en la casa Sí Lo tiene Sí, es muy raro Por eso lo digo Que es que es una cosa Muy loca Y yo me imagino Que es del mod Me imagino No lo sé Pero es que No encuentro Otra explicación A ver Vamos a ir Ah, que no tengo balas Porque están todas aquí Vale Recarga Ya tengo 16 Mágicamente No tengo balas Tengo balas Recarga Me va a romper la puerta El cabrón este Cierra Que por lo menos Solo esté él Y es que claro Reviento yo los bloques Con la escopetilla Ahí está Headshot Hostia Headshot Su puta madre Ha venido una orden entera Loco Abre Cierra la puerta Cierra la puerta Por favor Que dure lo que haga falta Ya está Ha durado un escopetazo Fíjate todos dentro Estos creo que sí Se paraban un poco más Pero hay que darles Justo en la cabeza Y es complicado Como Me agitan a tope No Imposible tío Necesito la M60 Con un millón de balas Eso sí los para un poco más Fufi lo que tienes fuera Que vienen Vienen con amiguitos Granada No tengo granadas tío No tengo granadas Si no ya se la había tirado Pero no tengo Bueno voy a pillar los de tubo Hostia Espera que ha Espalonea detrás Que os den por culo Que os den por culo tío Sabes lo que va a suceder Me voy a ir a por coches Me voy a ir a por mi moto Por culo la base Hoy está super bug La base Así que nos tenemos que ir de aquí A lo mejor sería Es que va a ser una putada Mudarse No me apetece nada Pero a lo mejor hay que hacerlo Yo que sé Ya no se me ocurre nada más Jamás te había visto morir Tanto en un capítulo Pues cuidado eh Pero si si Hoy me he muerto mucho tío Pero también es mala suerte Que los zombies Spawnen En la base dentro O sea es que te mueres Garantizado Pues no tienes con que defenderte Te tienes que morir Es obligatorio Vale 400 de gasolina eh Sigue sonando el coche Que no está Debo tener la alarma yo Puede ser Ah esta también suena mierda No vienen De todos modos los zombies parece Así que no hay problema Daros cuenta que me voy sin balas Pero a la mochila a la que voy Si que hay algo más Lo importante es la gasolina Para llegar Hay que ver si tiene duración El bloque de reclamo Por ahí dura X días Ah pues eso puede ser tío Quizá debería reactivarlo Pero llevamos pocos días Llevamos 22 eh No se cuanto dura No se No se 22 días a lo mejor Un bloque que tenga 9 días de reclamo Por ejemplo 10 días Eso puede ser No tengo ni idea Yo juraría que no tiene El bloque de reclamo Bueno lo podemos mirar Pero de todos modos Que aparezca El muro en el minimapa En la brújula de arriba Quiere decir que tienes el bloque puesto Mira un hacha Lo habéis oído ¿no? Click Quitarlo de Y dejarlo remarcado Lo haré Lo haré A ver mira He aparecido en un zombie He aparecido en un zombie tío Lo mejor de todo Es que ahora cuando Cuando me vaya Me van a perseguir todos Claro evidentemente Míralo Ese Yo lo que quería era Buah Buah No me voy a poder ir de la base ahora Me cago en su puta madre tío Un zombie delicio Guau cabum Me ha inmolado Hostia eh La mina Ha sido muy loco lo de la mina tío Porque es que he pasado por ahí encima Cerca de mi cama Ahí está Vale Madre Que parece esto el ¿Cómo se llama esto? El fallout Con un montón de Con el misil Tot8 en la mano Con las mininux También podrías hacer la base Atrás de la antiordas Para estar más cerca Si eso no es mala idea No es mala idea Eso lo podría hacer Y tener todo conectado Eso es buena idea Mira podemos aprovechar Que tenemos aquí un cachito Hecho ya Y conectarlo todo Porque ahora que estamos ya Con las El de hormigón El acero Etcétera Si es un buen momento Mira que estamos ahí 22 Haciendo acero ya En un mod super jodido Y con Bueno casi 7 días De no avanzar nada O sea que vamos Vamos bien No va mal No va mal Pero es una putada Esto de los zombies en casa Es una putada Cuando lleguen esas hordas Te vas a la antiordas Y a matar Claro Y me puedo volver a mi propia base A coger lo que necesite O sea que no tengo que salir Es muy buena idea Muy buena idea Si un puente también Si Lo único es Que no vengan los zombies Que sientan Es que la base detrás Enlazando con lo que te iba a decir La base detrás De la antiordas Lo que va a hacer Es que los zombies Van a intentar llegar A la antiordas Si lo montamos bien Van a intentar llegar A través de la antiordas Entonces Va a estar Va a estar conectado Y van a intentar ir A través de la antiordas No van a intentar romper Si lo conecto directamente Con mi base Lo que va a suceder Es que van a romper la base A ver Que no haya más putas minas Tío Es que yo no vi nada antes Pero mira Una mina tenía que haber Ah mírala Ahí hay otra Vale Se ve un poquito Las minas Pero mira Ahí hay otra Cabrones Chaval Y aquí hay más Hay que mirar bien No sé cuando salga Se va a comer Toda la mina Ya salen Ese ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira Le han regalado el loot Y todo De puta madre Hay un montón de peña Hay un montón de peña Yo no sé Qué tal será quedarse aquí Uy El irradiado este Vale Si es que nunca vienen De tres en tres Vienen siempre ocho Alta Uy si no tengo estamina Ya Estamina tío Es una puta locura Nueve balas Bueno Vémonos Aquí Esto Yo no me quedo En sitios peligrosos Tío Bien ¿Cuánto tengo? ¿Esto tiene algún tinte? Sí Modifica Todos tienen tinte Todas las ropas Genial Fuera Tengo motor Tengo 1800 No está mal No está mal 1800 Vamos a lutear un poco más Y acabar de robar Vale Roba Ya me ha dado algo súper guapo ¿No? Ah no No Ala Pero me cago en su puta madre Mira me están comiendo los huevos los zombies Hijos de puta tío Hijos de puta Buah Cago en la puta Aparecer cerca de mi cama Hijos de puta Joder Como los odio tío Es que los odio muchísimo ya O sea ZW El coche ha explotado con el vómito Jajaja Fail Total eh Total Y si No pensé que fueras explotado tan pronto Parecía que tenía dos tiers Pero no te puedes fiar No te puedes fiar Ahí está muerto Eh No tengo No tengo munición para tu Pero Voy a desjugar de jugar tío Que le den por culo a este juego Que le den por culo Este juego Madre Es una locura macho Es una locura Dejarme en paz Coño A ver ¿Cuántas balas tienes tú? Pues yo quería Nada Cero balas Ocho balas Cinco Una locura Una locura No tengo nada Es que no tengo ni Bueno esta mina si que tengo La verdad que esta mina es lo único que tengo La verdad Ahora me han spawnado en el otro lado Otro zombie enfrente Madre Que mala cuea No hay dos intereses Dicen Y si cuatro Madre ¿Cuántas mochilas tenemos por ahí repartidas? Más que nunca tío Más que nunca Vale Debería meterme un pita palea Para gastar menos estamina Con esto Pita palea Ya está Que gaste un poquito menos estamina Pues si no No me voy a poder defender con el palo Que lo uso mucho para los zombies De menor tier No quería Pero bueno Como podemos hacer un reset No hay problema Bueno Por lo menos una mochila me la llevo Que tiene balas Gracias Vamos a ir recargando todo Vale Bueno esta no tiene nada Este nada tiene Balas buenas Bueno Normales Si si yo soy así tío Esa es la aventura de vivir De De melón Si la verdad que si Ha sido muy loco Quiero llegar a mi moto Pero creo que hoy no voy a ir Si si hostia Pero 18 veces me he muerto hoy Yo creo Una locura Ya está Ya has recuperado Mi niño Bien Ah claro Hola Monta el palito 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 Bien Mochila Y a pirarse Fíjate el socavón que ha hecho el tío Que ha reventado todo O sea Todo Todo No ha quedado nada A ver si no se despierta Todo el mundo Que bien Es justo lo que necesitábamos Me llevo O sea Me llevo no Me llevo Pero me llevo lejos Pero corre Y es que no corres cuando aceleras Ahí está Al 100% Tenemos bastante gasolina Lo voy a mirar así de 1400 Me voy directamente a la moto Gente Ya está Decidido Tenemos dos motos Tenemos un montón de loot Que recoger allí El inventario de la moto Está Vacío Vacío completamente Así que podemos todavía Deslutearnos Vaya liada Si si Y a ver si llegamos Nos queda un paseín Hasta No voy a llegar al vendedor Pero si a la moto De hecho la moto Yo creo que No hay zombies por aquí Parece que no hay zombies Vamos a marcarla Porque no aparece Ahí está Está lejos Bueno Aquí está todo Dios Aquí está todo Lo llevo todo Voy súper sobrecargado Vamos a dejar aquí Todo lo que podamos Tiene todas mis armas Evidentemente Las granadas Lo tiene todo Lo tiene todo Vale Perfecto Organiza Esto lo vamos a recoger Vale Y nos vamos Pero nos vamos a ir Al vendedor Que está muy cerquita Y aprovechamos Tanguy Foods Y de todo A ver un segundo Porque Vale Bájate Adiós Que no voy a pillarte Ni los huesos No mereces la pena Voy El búnker ese Es heavy A ver Es un búnker Heavy tiene que ser ¿No? Ah Broma Broma pésima No pero Tiene que estar complicado Los búnkers normalmente No son fáciles Así que Oh un dojo Tú Un puto dojo Entero Dojo Dojo Coño Pero no spawnes En mi cara Cabrona Adiós Y menaje En tu cara Menaje Ahí está Vendedor Hemos llegado al vendedor Aquí está tío Aquí está Nuevo vendedor Vendedor del bosque Este es el vendedor De Río Blanco Mira Ahora con que no me maten Mientras entro Todo bien Capitán de la guardia Hablar con el capitán De la guardia ¿Puedo ver tu inventario? Anda que curioso Se ve que el capitán de la guardia Podía hablar Vendaje estéril Salud 15 Velocidad de cualación de abrasión 200% Tiene el sangral al 100% Tiene un montón de cosillas Repetidas Vale Vamos a mirar A ver que cositas hay por aquí Otra recepta de la estación de química Que me la voy a tirar Bueno, romper Capitos Todo lo puedo desmontar En principio Cierrate la puerta Mucho mejor Entra en el búnker Para usar la mesa especial Que está solo allí Para poder craftear Ah, vale, vale, vale O sea que es por eso De acuerdo Si le disparo Me disparan Y espero que no ¡Eh, no, no, no! Matarlo Protegedme Que viene a matarme Que viene a matarme Bueno Adiós tu estación de química Me llevo el hierro Y todo lo que me pueda dar Y adiós tu estación de trabajo Hombre, hay una hormigonera Que no había visto ¿Hormigonera? ¿Qué tal? Mierda la hormigonera Tiene muelles Que eso nos viene siempre de maravilla Y ahora A ver qué tiene este Hablemos con él Y vamos a ver A ver si Desbloqueamos Misiones de nivel 2 Que no sé yo si Por cierto Este no es el vendedor Al que vamos Este es otro Tienes trabajo Tienes inventario Evidentemente tiene inventario Revolver Bomba de clavos ¡Bomba de clavos! ¡Hala! ¿Qué putada es esto, chaval? Esto es una putada muy gorda Lo de la bomba de clavos ¿Eh? Desmonta al vendedor A ver lo que te da Si le ataco Me fusilan fijo, tío Pero fijo, ¿eh? Bueno, hemos encontrado Un vendedor más Vamos a marcarlo en el mapa Vale O sea que hay dos vendedores En la misma ruta Eso siempre está bien Vamos a marcarlo como esto Vendedor Vamos a poner que sea El 2 Realmente es el 3 Pero yo le voy a poner el 2 Hey, Lorien Con kill de la E Muy buenas Bienvenido Bienvenidos Cierra Fíjate Esto Esto Ya voy Que no puedo con el alma, ¿eh? Otro kilómetro Bueno, otro kilómetro Yo no he el mismo kilómetro Agáchate No te ha visto Aprovecha Pensé que no lo había dado, tío No estaba apuntándole Ya, no debería haberle dado, ¿eh? Igual que unas veces se lo inventa para no Otras se lo inventa para sí Bueno Que bueno, tío Estamos pillando un montón de carne, ¿eh? ¿Cuánto llevo ya? Casi 3 filetes en total No sé ni dónde está 51 de carne Joder, parecía mucho más Disgracia, tío Uli, chaval Esta es, o no Pero podría ser Jen Hola, Jen ¿Qué tal? Voy a lutearte todo el aparato este A ver, ¿cómo se hizo? Mesa de química Eso Aquí dentro tiene La mesa de trabajo Yes Hostia Con detall Entonces jugaréis cooperativo Y con integración de Twitch Hostia, ¿le metemos integración de Twitch al Vanilla? Eso podría estar guapo Yo no lo había pensado No lo tenía ni siquiera Pero así jugamos todos Claro, eso puede molar Sí, pues sí, sí, sí Le metemos integración de Twitch No tenía yo pensado Meterle para nada La integración de Twitch Tenía pensado hacerlo Natural Normal Normal sin nada Pero No sé ni qué me has dado No sé ni qué me has dado Métenle con el pico Que me dé las pedrillas y ya Ahí está Esperen que yo tengo mods para compartir también Pero Mr. Melón no me quiso agregar al canal de Discord Eh, Lucas, tío A lo mejor es que no te llamas igual en el Discord Lo voy a mirar ahora por si acaso Pero yo he mirado todos los que tengo de suscriptores en Twitch Y no te he encontrado con el mismo nombre en Discord A lo mejor no lo sé Es que también he visto que hay como cuatro Lucas, tío En Discord Puede ser eso, eh Entonces, pues agrega los cuatro Y ya está, ya la aventura Yo me alejo lo más que pueda de Melón Tú acércate, tío La muerte va para mí No puedo entrar ahora Es a Jen ¿Qué tal? 250 de experiencia Bueno, cuidado que te quedas calva, eh Con toda la experiencia que me has dado Madre mía Bueno, días de pan me vende aquí la fumada esta No, 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 días de pan, no Que luego me da un chungo Y paso Pues no hay nada, tío No hay nada Hay cohetes, pero cohetes Es que 500 pavos un cohetes Latas de cordero Nada de nada Quizá cartuchillos Pero no tengo nada para comprar Bueno, hemos accedido a las misiones de nivel 2 ¿Tú qué dices, Jen? No, de momento no No parece Al menos las suyas La muerte va a ti Y luego a por mí Ja, ja, ja Por eso me alejo Bueno, vamos a llevaros todas las moras Que siempre están aquí Luego nunca nos las podemos llevar Y las moras vienen bien para los tintes Mira, pues sí, si haces bien Haces bien Bueno, gente Pues yo creo que hoy Aunque sea aquí Bastante lejos de casita Vamos a dejar el stream por aquí Bueno, gente Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya veis un día completito Hemos conseguido pasar la horda Era la tercera horda Y hemos conseguido pasarla Ya por fin Pero luego el juego me ha troleado a lo bestia Una cosa que pasa en el Darnersfall Que es que los zombies aparecen Por donde menos te lo esperas Y te destrozan El próximo día iremos a por el matraz A ver si conseguimos montar la mesa de química A ver si pillamos también Un poquito de nitrato potásico Que no sabemos dónde puede estar Pero lo acabaremos encontrando Así que nada, gente Hoy lo dejamos por aquí Si os gusta el contenido Compartidlo, suscribiros Darle un buen like Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chao